La Pesla del Pacífico está de fiesta y en Hoy en la Cocina disfrutamos preparando lo mejor de su gastronomía durante toda la semana. Iniciamos con una entrada al puro sabor guayaquileño, carapachos rellenos. Seguimos con la deliciosa guatita. Prepararemos un plato muy guayaco, caldo de manguera. También la típica carne asada con menestra y patacones. Y cerramos las fiestas guayaquileñas con el sabor dulce de la torta de maduro acompañada de chicha resbaladera. Hoy en la Cocina de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¡Y que viva Guayaquil!